Esto, Paula, ya les va a explicar lo que pasó y todo, pero... Bueno, su novio la golpeó, su novio la golpeó. Yo, la verdad, no había querido decir nada, ni Evelyn, ni nadie, ya sabíamos. Pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado. Entonces necesita una cirugía en la nariz. Pero hasta que ella se desinflame. Entonces ahorita nosotros nos la queremos llevar a otra clínica para que esté más tranquila. Porque aquí afuera es el hospital público general regional. Y entonces hay mucha gente y la gente quiere entrar y así. Entonces queremos llevarla. O sea, nosotras vamos a pagar entre todas. No importa porque dice que no trae mucho dinero. Pero todas lo pagamos. Pero es que ella necesita que cuando se le desinflame su ojo, porque tiene un hematoma, checarle a ver si no le dañó la córnea o algo. Y trae su tobillo todo hinchado y así, pero ya no quiere irse. Y Caro y Roperol, miren, Caro y Roperol desde las 7 de la mañana.